Creatividad y la necesidad, no se hacen esperar, trabajando para reciclar el fierrito. ¿Cuántos años, maestro? ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 95 hermanos. ¿95 años y trabajando fuerte? ¿Qué puede hacer? Mi barriga quiere comer, ya me come la carne. Muy bien. ¿Usted está sacando el fierro para venderlo? Para venderlo, pues. Pero es un trabajo muy fuerte. Pero necesito tapar más que en el cartón, papito. Ajá. ¿Usted tiene familia, tiene hijos? El cartón son 30 centavos. ¿30 centavos por kilo? Kilo, pues. ¿Tiene hijos usted también o no? Mi hijo está baja, pero lejos. Y con cinco hijos. ¿Usted tiene otras personas a cargo aparte de usted? Yo, yo soy solo. ¿Solo? Sí. ¿Solo? Muy bien. Han sido cuatro hijos. ¿Cuántas horas al día trabaja usted? ¿Cuántas horas al día trabaja? Yo hasta la hora que sea. ¿Ah, de temprano? Sí, desde las seis hasta las seis. ¿De qué parte del Perú viene? Yo soy de la parte Cajamarca. ¿Cajamarca? Parte Cajamarca. ¿Y en qué trabajaba ahí en Cajamarca antes? En mi chacra. ¿Chacra? En mi chacra. ¿Usted ha sembrado? ¿Y acá se me siembra aquí en Vía Sabor? Yo he tenido mis animalitos, mi toro, mi burro, mi guachito. ¿Y este cuántos años tiene Vía el Sabor? Mi chiquita, mi cuy, mi chivito. Yo soy Ricardo Melena. Pero por lo pronto me dicen el Onías. ¿Por qué? Onías Melena Estapia. ¿Y por qué le dicen así? ¡No le quiero! ¡Suerte, suerte! ¿Y esto se que lo hacen la gente?